Vamos a explicar el puente de glúteos con barra y sin barra, los dos. En primer lugar, ¿por qué? Porque te tengo que explicar cómo se hace correctamente sin barra para que luego sepas aplicar la fuerza externa, porque si no la vamos a liar muy parda. Puente de glúteos puede ser uno de los ejercicios más realizados, pero que tiene su ciencia y que además tiene unos tips que normalmente no se aplican, ¿vale? Entonces, vamos a primero ver exactamente cómo es el patrón de movimiento, ¿vale? Entonces, un puente de glúteos normal que te puedes encontrar, tengo la cabeza afuera, así, que te puedes encontrar es básicamente esto. Con las manos aquí incluso, o aquí, o donde quieras, pero así. Bueno, pues así ya te adelanto que aunque tú parezca que lo estás viendo muy bien, está mal hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es intentar tener la columna neutra. No hace falta esconder excesivamente el glúteo, ¿vale? Pero al menos neutra, sin hiperextender. Entonces, yo estoy neutro y estoy apretando muy fuerte mi ántoma y eso es lo primero. Después, mis pies a la anchura de mi cadera, ligeramente más, con puntera rotada externo. Un poco, que no estén aquí ni estén excesivamente lejos. Unos 45 grados y ligeramente hacia afuera, ¿vale? Una vez que estoy ahí, vamos a ver cómo de distante tiene que estar mi talón de mi glúteo, ¿vale? Entonces, si yo lo pego mucho, mucho, lo que va a pasar es que voy a inhibir mucho mi femoral, aunque voy a meter en más cantidad de cuádriceps, ¿vale? Porque hay mucha flexión de rodilla. Es más sencillo sentir el glúteo, aunque también se estiva más aquí, ¿ok? Versus si lo coloco muy lejos, que voy a sentir mucho más el femoral y me va a costar un poquito más sentir el glúteo, ¿vale? Porque este pica ligeramente más, ¿ok? Entonces, ¿cómo es? Unos 90 grados aproximadamente, sobre todo cuando suba, ¿vale? Y una parte intermedia, quiero decir, ¿vale? Si muy adelante, muy atrás. Pero el error común que le estaba diciendo en el principio es este. Es que cuando voy a subir, primero, intento unir esternón con ombligo, ligeramente un poco, para apretar, ¿vale? Y además voy a subir hacia allí. No voy a subir hacia aquí. Yo tengo que empujar la carga hacia adelante, porque cuando tengo una barra, tengo que bloquearla. Y tengo que bloquearla empujando hacia adelante. Y mis rodillas tienen que subir yendo hacia adelante. Si a mí me colocas una mano aquí, yo tengo que intentar golpear esa mano, ¿vale? Entonces, si yo subo hacia arriba, lo que estoy provocando es un desplazamiento hacia atrás. Yo me estoy yendo hasta de las terillas hacia allí, ¿vale? Y además, estoy provocando un arqueo aquí. Y si yo tengo carga y arqueo, a la columna no le gusta especialmente, ¿vale? Entonces, vamos a intentar. Me coloco así para que se vea. Vamos a intentar no irnos hacia atrás, irnos hacia adelante. O sea, buscar subir hacia allí. Y además, si subo hacia allí, el rango va a ser más corto que si subo hacia aquí. Porque si subo hacia aquí, mira todo lo que puedo subir. Pero estoy sacrificando mi neutralidad y mi espalda, básicamente. ¿Vale? Y además, voy a cargar mucho lumbar. Entonces, voy a quedarme neutro, voy a ponerlo hacia abajo, aquí. Y voy a empujar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, de forma consciente, apretando mi glúteo, intentando buscar el máximo rango sin hiperextender. ¿Vale? Para personas, incluso chicas, especialmente, que tienen mucha hiperextensión lumbar, es muy fácil que arqueen más. Y al final, el suave es muy fuerte, está cortado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, perfecto. Una vez que sabemos el patrón de puente de glúteos en suelo, sin carga, ya me podría colocar una carga o lo que quisiera. En este caso, vamos a hacer la barra. ¿Cómo se coloca la barra? ¿Vale? Yo, esta barra es de 10 kilos, pesa un poquito menos. Me la voy a colocar sin un foam, ¿vale? Sin protección, para que se vea mejor. Porque tendría que colocar los discos y todo eso. ¿Vale? Si tengo discos pequeños, lo ideal es poner steps a los lados, para que suba, y yo pueda meter y rodar la barra fácil. ¿Vale? Porque si la cojo así como ya la he cogido, y encima tienes los discos, hay un montón de componente rotacional. ¿Vale? En los extremos, que está buscando rotar mi tronco. ¿Vale? Y no es lo ideal tampoco para la columna. Entonces, lo ideal es rotarla. En el caso de que hubiese discos, que yo pudiese rotarlos hacia mí, y colocarlos en mis crestas ilíacas, buscando el máximo apoyo, como antes, abriendo piernas. ¿Vale? Intentando que la barra esté en las crestas ilíacas, abriendo mis manos, no teniéndolas muy cerquita para que el hombro no se vaya hacia arriba, sino abriendo manos y empujando hacia abajo. ¿Vale? Así y así, empujando hacia abajo. Y además, subiendo ligeramente, como hemos dicho, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Evitando que la barra, porque si no, me va a rodar y me va a venir hacia atrás. Entonces, yo bloqueo mis manos, ¿vale? Intento que el codo esté extendido y abierta a las manos para que el hombro esté bajito. Yo sea un bloque, totalmente un bloque. Y ahora sí puedo subir hacia adelante, focalizándome totalmente en el trabajo de mis glúteos. ¿Vale? Así que pruébalo y dime cómo se enteran tus glúteos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!